Bueno, estamos acá con Chavo de Emilio, el líder creativo de Macanericción de América Latina, Latinoamérica, y presidente de Macaner Argentina. Bueno, Chavo, bienvenido a esta nueva edición de Latin Spot Delivery, acá en esta época que tenemos de cuarentena. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Santi? Bien, gracias, gracias por la invitación. Acá estamos, viviendo esto que nos toca vivir. ¿Cómo te controla la cuarentena, tanto en lo personal como a nivel del trabajo en la agencia, tanto en la región como en Argentina? Bueno, la verdad que ya yo lo que tengo la sensación de que de alguna manera todo esto vino como de sorpresa, pero también de alguna manera creo que empezó como a acelerar ciertas cuestiones que creo que se venían de alguna manera percibiendo, ¿no? Que tenían que ver con de qué manera podemos empezar a dar una vuelta de página a muchas cosas que creo que venían de alguna manera reviéndose, ¿no? Me parece que trato de ser optimista en este sentido y de aprovecharlo como para, bueno, a ver aquello que tal vez no estaba en los planes de alguna manera, viste, ya más. Bueno, de qué manera podemos aprovecharlo y poder, no sé si cambiar es la palabra, pero sí, viste, definitivamente interpretar la realidad de otra manera, interpretar lo que hacemos, ese tipo de cosas, ¿no? Y qué cosas son esas que crees que ya se estaban volviendo perimidas y hoy están más que dar o que no van y cuáles crees que empiezan a ir, ¿no? Y me parece que las que tienen que ver con las estructuras, me parece que eran de alguna manera situaciones que ya creo que tienen un cierto grado de tensión que en algún momento tienen que terminar de girar para algún lado, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que trajo esta pandemia y esta cuarentena me da la sensación de que tiene que ver con una constitución de mayor horizontalidad, ¿no? Estoy hablando desde el punto de vista de trabajo, ¿no? Y en este caso de la red, ¿no? Creo que te permite interpretar un poco esta nueva era que creo que está llegando, que tiene que ver con, bueno, cómo utilizar los talentos, los recursos, de una forma más integrada, ¿viste? Donde si las fronteras están cerradas de forma física, cómo se pueden abrir desde el punto de vista de una empresa, ¿no? Entendiendo que tenemos oficinas en todos lados y cómo podemos trabajar como una sola matriz. Creo que ese tipo de cosas que creo que son las que en el caso de Macam venimos tratando de laburarlas y de tenerlas en claro desde hace ya un par de años. Me parece que ahora se hacen como mucho más exponencial, ¿no? Y bueno, ahí ya se abren como otros capítulos, ¿no? ¿Viste? Qué significa la creatividad hoy, ¿no? Cómo es la creatividad, ¿no? En este contexto. ¿Qué será de la creatividad también? Porque, bueno, abrió como muchas ventanas y muchas puertas. Yo creo que de alguna manera los desafíos me gustan y me parece que son parte de la vida. Me parece que es hora también de ponerlos en marcha, ¿no? Cuando empezamos con la cuarentena en Argentina en particular, que es donde estábamos basados, ¿te imaginabas que iba a ser todo lo que estás haciendo? No, 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 no. Si bien me acuerdo perfecto del, creo que era un jueves, donde se iba a hacer por 15 días, creo que estábamos todos como viviendo hasta, inclusive creo que una especie de euforia sobre algo que era como muy nuevo y que de repente nos, nada, era como una situación muy esquizofrénica, pero a la vez tenía como algo de novedad que nos hacía como despertar algo que no lo podíamos creer. Nunca me imaginé que ya casi van 90 días de esto, ¿no? Me parece que todo lo que estamos viviendo en el medio y todo lo que creo que queda por vivir también, ¿no? Creo que empecé a darme cuenta de que esto se trataba de algo que es más grande, ¿no? Y que tiene como otras aristas que creo que no es que van a retroceder a un lugar de origen, ¿no? Me parece que si hay algo que creo que de ese inicio a hoy puedo comprender es que esto es una puerta que se abrió hacia un nuevo lugar y que ya mirando para atrás es medio complejo volver porque creo que no hay posibilidad. ¿Cómo te imaginas que va a ser esto a futuro? Sí, me imagino que va a ser un mundo muy distinto al que al menos veníamos transitando. Digo, en lo personal, por ejemplo, esto de subir y bajarme de aviones cada dos minutos es algo que creo que definitivamente va a llevar unos años. Ni siquiera cuando te digo va a llevar unos años no sé si alguna vez va a volver a suceder eso, ¿no? Creo que todo lo que aprendimos exponencialmente a comunicarnos de esta manera tecnológicamente creo que lo ves en cualquier escena, ¿no? En nuestro caso por cuestiones de la industria publicitaria pero también lo ves, no sé, en los programas de televisión, lo ves en... Como que todo creo que de alguna manera va a tomar otra forma y es una forma que definitivamente cambia los hábitos. Entonces me parece que eso es algo que ya creo que no va a suceder más y que va a abrir definitivamente todo lo que es el mundo de la tecnología. Creo que va a estar como muy presente a cómo comunicarnos de esa manera con lo bueno y con lo malo que tiene y después me parece que va a ser un mundo mucho más también paranoico, ¿no? Paranoico en el sentido también de lo sanitario, ¿no? ¿Qué tocas, qué no tocas, con quién te ves, cómo te ves? Me parece que todavía falta como un proceso bastante largo de interpretar eso y a la vez creo que eso inexorablemente toca barreras también de situaciones de la industria, ¿no? Bueno, ¿qué va a consumir la gente? ¿Cómo va a consumirlo? ¿De qué forma va a comprar? ¿Qué van a decir las marcas? ¿Qué tienen para decir? Es realmente todo un dibujo nuevo, ¿no? ¿Qué te imaginas? No sé, la verdad que es como muy complejo, ¿viste? Y en algún lugar también me quiero mantener en esa incertidumbre interna de decir, bueno, tal vez es el momento para bucear un poco por dentro y tratar de ir acompañando el tiempo y de que vayan apareciendo las ideas, los insights, las experiencias al respecto de lo que estamos viviendo. Como que creo que estamos en una realidad muy, de alguna manera, en vivo y en directo, ¿no? Entonces, sí, evidentemente que veo, digo, datos que son de alguna manera objetivos que tienen que ver, por ejemplo, con lo que creció el e-commerce, ¿no? Digo, la manera que hoy por hoy estás como comprando las cosas, la manera que te estás vinculando con el entretenimiento, con tus propias inquietudes, están dándose definitivamente de una manera poco corporal, por llamarlo de una manera, ¿no? Y, bueno, eso es algo que a mí me parece que es algo como para observarlo. También me inquieta, ¿no? Digo, cómo será el retorno del cuerpo, ¿no? De alguna manera, ¿no? En ese contexto. Y, bueno, pero son cosas que, lo que te digo, las vamos a ir viendo a medida que pasen los días. No creo que nadie tenga la guarda de cristal, al menos en nuestra escala, ¿no? Tal vez hay un par que lo tienen todo pensado y todo claro, que no sé dónde están y seguramente están muy alejados a nosotros en este instante. Creo que hoy, como decís, es un día a día, ¿no? Porque si uno se pone a ver desde aquel principio de marzo, en Argentina fue el 19, pero en España había sido un poco antes, ¿qué fueron haciendo los anunciantes? Y en el sentido, ¿cuáles fueron las recomendaciones de las agencias? Me parece que fue cambiando, hubo varias fases y sigue habiendo nuevas fases, ¿no? Sí, 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 sigue habiendo nuevas. Y creo que está muy claro que este año, al menos, bueno, está bien la definición que haces, digo, Latinoamérica está empezando con este proceso, le agarra como a contramano de lo que tiene que ver con lo que sucedió en Europa. Lo que se ve desde Europa es como una apertura un poco también, obviamente que tiene otro tiempo que el que tiene Latinoamérica, pero tampoco creo que sea una cosa completamente abierta, ¿no? Digo, me parece que este año es un año que, bueno, al menos es el primer año donde no están los festivales, ¿no? De publicidad, de cine, de lo que se te ocurra, no están sucediendo. Algunos empiezan a suceder ahora de forma online, o de forma un poco más, con un formato distinto. Me da la sensación de que tengo la esperanza de poder ver hacia adelante nuevas formas que nos renueven, pero también es una realidad que las marcas, las agencias, todos estamos en un lugar de recibir el cimbronazo, ¿no? Es un cimbronazo para todos y, bueno, eso hace que también hayan caídas, ¿no? Evidentemente, o de inversiones o de lugares un poco más conservadores, ¿no? En términos de, bueno, qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo. Y me parece que es lógico y hay una cierta prudencia que es tratar de leer, interpretar, bueno, a ver de qué se trata esto nuevo, que entre todos estamos tratando de ver cómo armarlo, ¿no? Ahora, con esta caída del consumo por esta necesidad o esta realidad que estamos viviendo, ¿cuál es el rol de la comunicación en las agencias? ¿Crees que se revalorizó, que se marginó, que los clientes lo revalorizaron, o por todo lo contrario? Mirá, yo creo que es como vos también hablaste antes de las fases, ¿no? Me parece que hubo una primera etapa de eso que yo llamo como una especie de euforia, euforia extraña, ¿no? Sobre el inicio, a donde casi todos, anunciantes, agencias, todos estuvimos como, los medios también, ¿no? Estuvimos como una fase, yo la llamo fase gubernamental, ¿no? Donde todos un único mensaje, quedate en casa y esto, y lávate las manos y no sé qué. Y eso creo que fue como el primer gran, primer cimbronazo ahí en marzo. Después me parece que lo que empezó a aparecer es la nada, ¿no? La nada. Un desierto ahí, un desierto hacia afuera, ¿no? Porque hacia adentro yo creo que todas las empresas, todas las agencias, todos estamos como entre calls y llamadas y papers y informes y ver de qué manera y seguir trabajando, ¿no? Porque sigue estando el trabajo, porque sigue estando las necesidades de las marcas para conectarse con la gente y creo que en ese sentido estamos viendo una nueva interpretación de lo que tiene que ver con el mundo de la creatividad, con el mundo de las ideas. Estamos mucho más cercanos a un espacio más funcional hoy, ¿no? Por lo que voy viendo, que es casi te diría como informativo, ¿no? Aparte es lógico porque creo que también toda la imposibilidad de la cadena de entre distribución, producción, tomó y sigue tomando como muchos aspectos del andamiaje de una estructura de una industria como la nuestra, ¿no? La nuestra y como otras, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que estamos viendo hoy por hoy, bueno, luego de esa primera fase y esa segunda fase, hay como un espacio de decir, bueno, a ver, pará, ¿qué es lo relevante que tengo para decir? Y cómo lo puedo hacer, ¿no? Cómo las agencias también interpretamos esa forma de decir esos mensajes, ¿no? Y yo creo que estamos más cercanos a tener que convertirnos realmente en empresas que puedan ofrecer soluciones a sus clientes, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus problemas y cómo yo puedo ayudarte desde lo que tiene que ver con mi rol a ofrecerte soluciones, ¿no? Que tal vez no están tan cercanas, y esto sí lo estoy viendo cada vez más, o que no están empaquetadas a la manera que veníamos viendo la creatividad, ¿no? Y eso me parece que es un salto dimensional fuerte, ¿no? Yo no sé qué bien hoy por hoy cómo seguir hacia adelante eso, ¿no? Pero desaparecieron las producciones grandes, desapareció todo un mundo de la animación y un mundo del recurso in-house, apareció toda una producción distinta, ¿no? Y creo que eso es algo que vamos a tener que evaluar cómo cada vez puede tener mejor nivel y puede tener mayor impacto, ¿no? Porque a veces es difícil. Decías que las agencias y particularmente la creatividad se mete más en el negocio, más en ser un consultor también de negocio, o desde la creatividad aportar al propio negocio del cliente, ¿no? ¿Los clientes están abiertos a eso? ¿Lo están pidiendo? Sí, mirá, yo creo que lo que también sucedió y está sucediendo es que hay una mayor intimidad entre cliente y agencia, ¿no? Me parece que, al menos puedo hablar desde el lugar de Macán, hay una relación cada vez más cercana de poder escuchar, de poder entender qué es lo que le pasa a los clientes y a pesar de que puedan hacer o no hacer, ¿no? O hacer en menor medida o hacer en mayor medida, me parece que hay una comunicación y un entendimiento y hay un vínculo de mayor cercanía. Y en ese sentido creo que, bueno, me parece que sí, el rol de las agencias hoy por hoy es interpretar eso que el cliente es lo que está necesitando hoy por hoy y yo creo que, obviamente, que como cualquiera de los clientes, como cualquier persona, cuando vos tenés una oreja que es válida y tenés una mano que podés dar en un punto de vista de negocio, comercial y, obviamente, creativo, creo que siempre estés bien recibido, ¿no? Han tenido ya casos, algunas cosas, en que han ayudado a un cliente, no solamente en la creatividad en la comunicación, sino en la creatividad a lo mejor de encontrar una solución a un problema de negocio o a una herramienta que hayan creado para que el cliente pueda estar con sus consumidores o llegar a ellos. Sí, mirá, creo que hay un caso con Chevrolet, por ejemplo, que es históricamente un cliente de Temacán y a través de Commonwealth, por ejemplo, en Colombia se desarrolló toda una idea alrededor de los concesionarios para vender de forma digital, ¿no? Y se están vendiendo autos de forma digital, lo que se llamó el Live Store, y es una idea que, digo, es una idea de negocio más que una idea, de alguna manera, lo que te decía antes, ¿no? Que estaba relacionada a la creatividad, no sé si luce creativamente, pero es una idea de negocio súper fuerte que el cliente la valora mucho, ¿no? Entonces, así como eso, me parece que hay varias experiencias. Con Chevrolet siempre puedes encontrar nuevos caminos, y en este momento no será diferente. Si el mundo se detiene, nosotros seguimos avanzando. Por eso presentamos Chevrolet Live Store, donde podrás conversar con nuestros asesores, ver nuestros autos en WhatsApp Video, y si estás interesado, comprar a través de nuestros concesionarios, eligiendo 0% de pie o empezar a pagar en 4 meses. Y para protegerte, aseguramos el pago de tu cuota. Chevrolet está contigo en un mundo digital, y si lo prefieres, nuestros concesionarios abiertos están preparados para atenderte con un equipo de expertos que cuenta con medidas y equipamiento de protección individual, y también ambiente y autosanitizados. Nuestra prioridad sigue siendo tu salud y la de nuestros colaboradores, porque en nuevos tiempos necesitan nuevos caminos. Después tenés casos como L'Oreal, que también mediante Argentina y México se trabajó en conjunto para poder hacer mensajes que tienen que ver con la fabricación del halcón en gel, y de qué manera la empresa podía estar mirando lo que tenía que ver con el momento actual y cómo le repercutía a la sociedad, por ejemplo, en este caso de México. Gracias. Gracias. A ver, señor, ¿cómo se ve? ¿Qué onda? ¿Qué haces? ¿Qué onda? ¿Qué haces? Entonces ahí empiezan a aparecer elementos que me parece que son tan buenísimos, que no solo hablan de la fuera, sino también de nosotros. Hoy por hoy, Macan está trabajando mucho más en coordinación con toda la gente que está en la región como una sola agencia, más que como un espacio dividido en diferentes lugares. Me parece que eso es, básicamente, al menos el rol que yo miro desde el punto de vista regional. Más que un cóncil anual o trimestral, es un cóncil diario. No, bueno, estamos en ese formato. De hecho, lo que el CLC, el Creative Leadership Council, funcionaba cuatro veces al año, dividido por trimestre, en donde nos encontrábamos 20 personas, donde bajaba también personas de Nueva York, en un lugar de Latinoamérica. Hoy por hoy lo estamos haciendo todos los días, y una vez por semana hacemos revisiones todos juntos. Eso es bastante particular, ¿no? Y ahí eso lo hablaba bastante con John Mezcal, que vos tuviste la oportunidad de recibirlo a Mezcal acá en Buenos Aires hace dos años, que es el presidente del CLC. Mirá lo que tuvo que pasar, me decía, para que nos demos cuenta de que podíamos estar conectados todo el tiempo, todos los días, ¿no? Y es así, ¿viste? Como que no sé por qué no lo hacíamos antes, ¿viste? ¿Por qué no estábamos todo el tiempo, una vez por semana, viendo los trabajos de todos lados y conectados? Y bueno, son esas cosas que no te puedo responder, pero calculo que tienen que ver con cómo es la humanidad, ¿no? Que necesita a veces unos cimbronazos para poder hacer cuenta para dónde está yendo. Y esto de, porque ahora te puse a encontrar todos los días, sí, pero te encontrarás en medio de una pantalla, ¿qué tiene de mejor o de peor o de distinto? Sobre todo en el tema este de los procesos creativos, ¿no? Yo creo que cambia, ¿no? Cambia. Me parece que, yo creo que la creatividad siempre es un lugar igual inherente a la intimidad de cada uno, ¿no? Me parece que una persona vive con la creatividad, cualquiera sea su rol, en cualquier espacio, la creatividad vive dentro de cada persona. Me parece que hoy por hoy lo que sí creo que se está trabajando, si bien estamos como conectados, y me animo a pensar que se tiene que desarrollar uno más autónomamente, ¿no? De una manera casi más autogestionable, ¿no? Entonces, frente a eso creo que sí, el pimponeo puede suceder y sucede, de hecho, pero me parece que es como un gran, somos muchos yo, ¿no? Muchos yo es, por llamar de una manera, en diferentes lugares que se juntan para que suceda algo como una inteligencia colectiva, ¿no? Pero me parece que ahí tenés que estar como muy conectado vos con vos mismo para que aparezca esa idea. Creo que con este tipo de manera de conectarnos se rompe un poco la lógica esta del pimponeo y de los dos creativos o tres que se sientan horas y horas a mirarse y a ver cómo sale una idea. Ese brainstorming tiene como otra, me parece que otra dinámica. Y bueno, me parece que también está buenísimo, se puede encontrar cosas que están muy buenas. Vos al principio decías que se va a resignificar la creatividad. ¿Qué significa la creatividad hoy? Bueno, yo creo que es una pregunta que no tengo la respuesta, ¿no? Al menos lo que sí creo es que no es lo que era antes. Me parece que este formato del case de dos minutos o la cuestión audiovisual que se empaqueta dentro de una pieza audiovisual que después se vehiculiza por diferentes lugares, creo que tiene como un ciclo cumplido. Me parece que hoy la creatividad está más asociada o va a tener que estar más asociada definitivamente a una solución de negocio para el cliente. Y probablemente eso, no sé qué forma, me parece que vamos a tener que ir descubriendo cuál es la forma. Porque también pienso que las métricas hoy por hoy sobre cómo de alguna manera medir la creatividad están difusas, ¿viste? Digo, que al no tener, por ejemplo, no sé, este año a Cannes, ¿no? Y, viste, es como que decís, ¿de dónde me agarro? Para entender cuál es el parámetro de lo que está como establecido que esto es una buena pieza creativa. Me parece que también eso yo lo veo interesante, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿cuál es la nueva forma que va a tomar la creatividad, no? ¿Cuál es la nueva forma que va a tener una idea, no? Y probablemente eso nos haga ir a un lugar más puro, ¿no? Más puro en el sentido de, bueno, a ver, tratemos de pensar un poco más en ideas que estén conectadas con el negocio y que vayan tomando otro formato y otra forma, ¿no? Obviamente que al compás de todo lo que te hablaba antes, ¿no? Del e-commerce, de lo digital, de lo tecnológico, de los datos, ¿no? Que evidentemente tienen una fuerza de la gente particular hoy. Pero también no me quiero olvidar de lo que te decía antes del cuerpo, ¿no? Creo que en algún momento todo eso tiene que tomar forma, tiene que ser corpóreo. Y bueno, habrá que ver cuál es esa corporización de esa idea hoy por hoy. Hablabas mucho de los datos. ¿Están descubriendo percepciones nuevas, formas, pensamientos nuevos de la gente, sentimientos nuevos? ¿Qué insights están descubriendo? Sí, a ver, digo, me parece que yo soy partidario de que los datos tienen que estar siempre acompañados de una parte intuitiva, ¿no? Digo, siempre tiene que haber, creo, en el pensamiento humano, digo, ¿no? Me parece que en ese sentido creo que el dato como dato duro sirve como observación, pero si vos no le pones después un punto de vista, me parece que queda como en un lugar vacío, ¿no? Entonces, creo que frente a eso, creo que el principal dato que empecé a ver tiene que ver con esta aceleración que te digo sobre cómo creció exponencialmente la manera de comprar de la gente, ¿no? Eso que nosotros pensábamos que el e-commerce estaba como completamente alejado de nosotros, hoy estamos todos, de alguna manera, en ese mundo, ¿no? Y eso me parece que es como un gran elemento a tener en cuenta para entender después cómo vamos a terminar consumiendo nosotros como consumidores, como personas, como vos lo quieras llamar, ¿no? Después creo que hay muchos datos alrededor de lo que tiene que ver con qué le pasa a la gente con respecto a las marcas, ¿no? Y cómo las marcas los pueden ayudar, ¿viste? Me parece que más que pensar en el deseo y poder de la gente, se está viendo algo más cercano a, bueno, ¿cómo comprendés vos mi frustración, ¿no? Frente a todo lo que voy viviendo, ¿no? Y eso me parece que, bueno, McCann tiene su famoso Truth Central, ¿no? Creo que tiene una maquinaria donde puede recibir y escuchar y este social listening que tiene como muy presente. Y me parece que esas son enseñanzas que están buenísimas. Digo, paralelo a todo lo que también sabemos que políticamente está sucediendo en el mundo, ¿no? Y a montones de escenarios y situaciones de conflictos que no pueden estar disociados de una persona que va y compra el chino a la vuelta, digo, ¿no? O sea, digo, está todo mezclado y me parece que hay que evaluar mucho toda esa parte emocional de la gente, ¿no? A la hora de vincularse con una marca o con cualquier decisión de compra, ¿no? ¿Qué crees que la gente le está pidiendo a las marcas? ¿Y qué error las marcas no pueden cometer en estos momentos comunicacionales, no? En estos momentos es este momento de 90 días, pero en general, pero aquí ha pasado de todo, digamos, ¿no? Sí, sí. No, yo creo que no hay espacio para lo que no sea relevante para la gente, ¿no? Me parece que las marcas tienen que hacer un trabajo y las agencias tenemos que ayudar a las marcas a hacer un trabajo muy fino de, bueno, ¿qué es? Muy fino me refiero a profundo, en el que es aquello que tengo como valor para poder plantear en esta sociedad completamente convulsionada, ¿no? No hay espacio, me parece, para falsas promesas ni para tampoco subirse a oportunismos, ¿no? Me parece que es un lugar de mayor conciencia, ¿no? Me parece que creo que todos tenemos que despertar una nueva conciencia, ¿no? Y bueno, frente a eso estamos todos parados al mismo desafío, ¿no? Porque creo que hayas dicho lo que hayas dicho en el pasado, en el hoy es donde vos tenés que mostrarte y tenés que verte, ¿no? Es como si todo volviese a empezar, ¿no? De alguna manera. Se mezcla muchas cosas, ¿no? En todo lo que está pasando ahora, desde lo ecológico, en el cual por el estar los seres humanos encerrados en nuestras casas, consumiendo muchísimo menos y moviéndonos mucho menos, empieza a recuperarse el medio ambiente, cosa que se veía difícil y fue una cosa bastante positiva de lo que está pasando. Por otro lado, si bien mucho al principio se hablaba de que, bueno, esta crisis nos va a unir a todos, va a hacer un mundo mejor, empezó a verse que se están generando más desigualdades de las que se esperaban. Por otro lado, tenemos casos que vos quizás lo tenés más claro al manejar una región, donde a lo mejor tenés países como Argentina, donde se hizo una cuarentena desde el principio, con mucha protección de la salud de la gente, y otros lugares como Brasil o Estados Unidos, que es medio de un caos y la verdad, los contagios están haciendo destrozos y se están perdiendo un montón de vidas humanas. Por otro lado, tenemos a todo esto, el caos en Estados Unidos, con el tema donde salta algo que pasa en todas partes, en nuestros países también, y de eso, de hecho, por ejemplo, el caso que en el pasado ganó moneda de la libertad, hablando de la exclusión de toda la comunidad mapuche en Chile, pero también que podemos hablar de Argentina, podemos hablar de Brasil, podemos hablar de Bolivia, o cualquier otro país de América Latina, pero en Estados Unidos estalló casualmente contra el tema del racismo, que particularmente fue por el asesinato de una persona negra de color, pero también claramente, si vos ves cómo están la cantidad de contagios, o la cantidad de fallecimientos, por ejemplo, por tomar una ciudad de Nueva York, donde los latinos estamos siendo duramente golpeados, obviamente también los negros, pero bueno, saltaron un montón de cosas que tienen que ver más con lo filosófico, con lo ético, y acá, ¿qué lugar ves y qué posición tienen que tomar las marcas? De hecho, hemos visto algunas marcas que se han plantado, ¿cómo lo ves? Sí, es una situación compleja, por eso yo insisto, no se puede disociar, me parece, la parte política de todo esto, política en el sentido de que ninguno estamos, de alguna manera, divididos, porque yo soy un publicitario y no soy una persona, entonces es imposible eso, con lo cual, digo, Latinoamérica está sufriendo y va a sufrir seguramente mucho lo que tiene que ver con este momento, entonces, me parece que frente a eso, al menos desde un punto de vista regional hay que empezar a mirarlo con ojos cada situación como particular, distinto es lo que sucede políticamente en Argentina a lo que sucede en Brasil, a lo que sucede en Perú, a lo que sucede en México, entonces, frente a eso, creo que todos vamos a tener que tener como una mirada cada vez más aguda, ¿no? y cuando hablo de tener miradas más agudas, me parece que es también entender que se va a sufrir seguramente una consecuencia de la crisis en toda Latinoamérica, ¿no? digo, va a haber desempleo, caen los valores de los salarios, digo, hay montones de cuestiones políticas, sociales, económicas, que van a definitivamente redistribuir una manera de mirar la industria y la vida, por eso voy a lo que dije al principio de todo, creo que estos son momentos de reestructuración, pero más que nada de una manera de pensar, ¿no? una manera de mirar la cosa y de cómo vos tenés algo para aportar, ya sea desde tu lugar individual o desde tu lugar corporativo o desde tu lugar como empresario, ¿no? me parece que creo que esa va a tener que ser la búsqueda más importante, ¿no? en función de una agenda global, ¿no? porque la agenda global no cae, estamos cada vez más viviendo una agenda global, ¿no? estamos todos de alguna manera conectados en el mismo tiempo con la misma temática, con características diferentes, pero esto está cada vez más acentuado, ¿no? hay una agenda global sobre la cual nosotros estamos entrando y saliendo en función de la realidad de cada uno, me pasó el otro día con una reunión, hubo una especie de, más que call de charla abierta, de los directores generales creativos de Macán de cada región, yo por Latinoamérica, Adrián Botan por Europa, Erick Silva por Norteamérica, y así por Asia y por África, y desde Europa Adrián Botan me decía, no, porque yo veo que esto va a ser bastante más igual en términos de cómo la tecnología iguala, y yo le digo, mirá Adrián, me parece que en Latinoamérica eso no va a pasar, porque la verdad es que en Latinoamérica las desigualdades se notan cada vez más, porque inclusive desde el punto de vista digital, hay mucha gente que está afuera, y mucha gente que no está conectada a ese sistema, ¿no? Porque por cuestiones de cómo, que todos conocemos, digo, Latinoamérica tiene un nivel de pobreza muy grande, entonces, digo, esa redistribución social, política, y bueno, va a afectar definitivamente la mirada que vamos a tener como profesionales, ¿no? Y si no lo hace, la verdad que pobre del mundo, ¿no? Yo en ese sentido, quiero ser optimista y soy optimista, pero también, digo, soy un lector, y leo a Jorébeck, y desde su punto de vista, él dice, esto va a ser un mundo, pero cada vez peor, ¿no? El mismo mundo, pero peor. No quiero entrar ahí, porque creo que es también muy propicio de un escritor francés que plantea eso, pero creo que efectivamente nosotros, como agencias, tenemos que tener una mirada realista, valedera, y con conciencia para poder poner nuestro organismo de arena y colaborar en el armado de un mundo más interesante, o al menos un mundo mejor, ¿no? Pero un mundo mejor sin el cliché del mundo mejor, ¿no? Un mundo mejor de verdad, ¿no? Decimos, a ver cómo puedo aportar mi pensamiento y mi espíritu para poder tener una mirada que colabore a que la gente pueda vivir mejor, Bueno, acá se plantea una cosa que yo planteé hace muchos años en un artículo de Latin Spot, que es el desafío de la coherencia, ¿no? Entre la propuesta de lo que se dice y lo que se hace, y en estos momentos tan delicados se ve más, ¿no? Sí, sí, y bueno, lo que pasa es que me parece que tal vez hemos vivido, yo hace 25, más de 25 años que trabajo en publicidad, y creo que también todo es consecuente con las etapas, que vamos viviendo, Yo empecé a trabajar en Lotrek, allá a la mitad de los 90, en una Argentina de un uno a uno, con una globalización recién emergiendo, o sea, digo, nos tenemos que inexorablemente ir adaptando también al mundo que vamos creando, ¿no? Y bueno, este mundo me parece que nos pide, nos pide y nos exige como profesionales otras cosas, ¿no? Nos exige una sensibilidad distinta, ¿no? Distinta para entender cómo las marcas pueden colaborar definitivamente en el armado y en el apoyo a un sistema que pueda ser más, no sé si la palabra es más justo, ¿no? Porque es difícil también en ese sentido, porque creo que hay muchas otras variables, pero sí relevantes, ¿no? Relevantes. Cómo la marca puede contribuir, cómo las agencias podemos contribuir para que esas marcas puedan tener mensajes y soluciones para la gente, ¿no? El tema que en el último tiempo vivimos en un capitalismo un tanto financiero salvaje, donde paradójicamente, con el objetivo de quizá maximizar la ganancia, se eliminan a los consumidores, con lo cual, a un futuro estás matando a la gallina huevos de oro, ¿no? Sí, lo que pasa es que también me parece que, viste, yo creo que también en ese sentido, cuando se habla del capitalismo también, en ese foco, pienso en que también el generador de trabajo que es, ¿no? También, ¿no? Digamos, los puestos de trabajo, y todo lo que es, y todo lo que nos ha, de alguna manera, lo que nos ha sostenido en lugares a donde pudimos, donde la producción y donde se puede producir, donde se puede generar montones de cuestiones que son muy positivas para la sociedad. Lo que sí creo que hoy por hoy hay que tener una mayor conciencia y hay que tratar de descubrir cuáles son esas nuevas formas de consumo, que sean consumos más verdes, por llamar de una manera, o consumos más integrales, ¿no? Integrales en el sentido de cuáles son consumos relevantes para poder diseñar un mundo nuevo, a donde vos te puedas subir a un avión y puedas ir a un lugar y puedas seguir disfrutando de lo que tiene que ver con un paisaje de naturaleza. Digo, gracias a Dios que conocimos eso también, ¿no? Digo, por eso me parece que yo sería como más cuidadoso a la hora de pensar que todo lo que se hizo previamente estuvo mal. Me parece que no, que es básicamente son eras y ciclos, que lo que tenemos que hacer es entrar en nuevos saltos dimensionales para reinterpretarnos y para poder aportar algo mejor para esta sociedad, ¿no? ¿Cómo están en las distintas oficinas de la red de Macan y cómo estás trabajando, ¿no? ¿Cómo, si bien estamos todos en América Latina, hay claramente distintos momentos o distintas realidades? No, el Workgroup creo que tiene una ventaja muy fuerte y es estas habilidades y capacidades que tiene de diferentes lugares como para poder abordar el negocio de un cliente, ¿no? Digo, desde Macan, Kraft, Momentum, Health, Weber, Janwick, son todas empresas de este Macan Workgroup que tienen una actividad fuerte y que tienen miradas que son, para mí, muy integradas y que están buenísimas para ir colaborando con todos los procesos que tiene un cliente. Particularmente en Argentina creo que se está trabajando muy bien junto con Macan y Kraft y pudimos, estamos empezando a desarrollar todo lo que tiene que ver con el sistema de producción, ¿no? De producción con directores, con editores, con empezar como una fusión entre la creatividad y la producción como un escenario nuevo también para la concreción de las ideas, ¿no? Y la verdad que estamos aprendiendo un montón en ese sentido y siento que es un gran futuro para lo que tiene que ver con la agencia acá en Buenos Aires. Me refiero a Macan Buenos Aires, ¿no? Después está Mercado Macan que tiene claramente su posicionamiento y su corazón alrededor de las ideas globales y con marcas súper grandes, ¿no? Entonces me parece que cada caso es particular, ¿no? Pero en Argentina estamos en ese lugar y después tenés en toda Latinoamérica, en cada oficina tenés todos los clientes trabajando y operando y dando soluciones y, como te decía antes, más que nada en una sola matriz, ¿no? Me parece que por hoy hay ideas en Chile que a veces se colabora gente de Colombia, en México gente que colabora de Buenos Aires. Hay una idea ahí que me parece que es muy potente, obviamente con la base central en Chile, con Fernando, que es básicamente el presidente de la región y quien definitivamente lleva adelante este proyecto y creo que lo hace de una manera súper interesante y adaptado también a lo que tiene que ver con los momentos en los que vivimos. Esta nueva necesidad de producir distinto. De hecho, el otro día veía el recicle, digamos, el recicle en un buen sentido, ¿no? De, por ejemplo, la campaña de Para Todos de Martín Marcado o la de John Mescal en Brasil para protestar un poco cuando está pasando a conversionar o inclusive la de WhatsApp, que la marca la usa un poco para dar sentido. Pero también se está empezando a crear nuevos lenguajes narrativos. Vos que venís, que sos un artista y además sos un fanático del cine, ¿cómo estás viendo esto? Sí, la verdad que es todo también lo mismo, ¿no? Es un desafío entender cómo va a ser también el entretenimiento futuro, ¿no? Digo, ¿el cine cuándo volverá también, no? Y si volverá, ¿cómo volverá, no? Creo que tal vez vaya a ser una de las últimas actividades que se van a poner nuevamente o que se reabran, ¿no? A mí me da la sensación de que yo particularmente creo que este es un momento fascinante para producir, ¿no? Porque me parece que tenés que tener herramientas distintas a las que tenías antes y tenés que agudizar el ingenio, ¿no? Paralelamente a esto, por ejemplo, mi hija empezó la carrera de cine, ¿no? Entonces la veo a ella teniendo toda su carrera digital directamente, vía online, produciendo cortos, produciendo material, que lo que me pregunto es dónde se terminarán proyectando después, ¿no? Dónde se terminarán visualizando. Y probablemente sean en ese aparatito, en el teléfono, y lo filmen con el celular, y lo produzcan con el celular, y lo veas en el celular, ¿no? Digo, no, no, me parece que hay que estar como muy abierto a esas nuevas expresiones. Y en el punto de la publicidad creo que, bueno, evidentemente, este, digo, Godard mantiene desde hace años su, no filma, edita, nada más, ¿no? Toma imágenes y edita y produce desde ese lado. Bueno, tal vez empezaremos a ver muchas más producciones que surgen del material preexistente y que tienen una reformulación, acompañado de nuevos escenarios cuando se empiece a filmar, y se combinarán en técnicas que son distintas, y reaparecerá el teatro, y el teatro aparecerá en forma, tal vez, digital y después física. Yo creo que es un mundo que hay que estar con los ojos abiertos y no tenerle miedo y entrarle, ¿no? Entrarle, entrarle, vivir, vivir, el arte de vivir también, y es sanador, como digo siempre. Así que, yo soy positivo en ese sentido. El otro día iba a comprar algo cerca de casa, y claro, veías las calles, esto te digo hace dos meses, ¿no? Veías las calles vacías, te digo, qué bueno para filmar un montón de cosas ahora, para un montón de películas que después podés imaginarte, ¿no? Tenés escenario, qué difícil tener una ciudad de Buenos Aires vacía, calles vacías, cero movimiento, ¿no? No, sí, es bastante impactante eso, ¿no? La verdad que es un momento impactante, ¿no? A mí me está pasando ahora, por ejemplo, que, no sé, fue como casual, pero también cuando salgo a comprar o tengo que salir, bueno, o buscar a mis hijos, en esto que es la vida del separado, ¿no? Que uno tiene que trasladarse y ahora que se puede ir y venir para llevar a los chicos, y a veces voy caminando por la calle y me encuentro con muchas cosas que quedan en el piso, ¿no? No sé, textos, cartas, postales, ¿viste? Es como que empecé a descubrir, le saco fotos, las subo a Instagram como parte de cosas que están como publicadas en la calle, ¿no? Y que quedan como parte de una humanidad que creo que fue como arrasada y de repente vos estás encontrándote los restos de lo que quedó, ¿no? Y me parece que cuando vos tenés un ojo o una mirada puesta en función de encontrar, voy a decir, la belleza de alguna manera que tiene la vida también implícita, me parece que te vas encontrando con eso, ¿no? Y así como vos te encontrás con casos vacías y te imaginás cómo sería filmar, me parece que todos de alguna manera, si afilamos un poco esa mirada, nos vamos a encontrar con situaciones nuevas internamente que claramente se van a poder plasmar o en los rubros que uno quiera, ¿no? Digo, desde la publicidad o hasta la pintura, no sé, ¿no? Me parece que tiene mucho todavía la humanidad para dar para mí. No, sí, tenemos, tenemos claramente, nos adaptamos y somos bastante de generar ideas y oportunidades, ¿no? Se la critica mucho, ¿no? Digo, yo en ese sentido, mira, que yo siempre fui muy crítico, ¿no? Y me subí siempre a la crítica, no, el hombre, el ser humano es una porquería porque destruyó todo, y no sé qué, digo, y la verdad que en todo este tiempo, la cantidad de material audiovisual que hay, la cantidad de películas, la cantidad de libros, la cantidad de música, la cantidad de pintura, la cantidad de ideas que hubo en estos años de la humanidad, digo, es también para respetar, ¿no? Digo, no todo es una porquería lo que hizo el ser humano, ¿viste? Porque si no, después caemos en un lugar completamente simplista y en una valoración del humano como un robot que me parece que no es así, ¿viste? Así como hay gente que ha destruido cosas, hay gente que hizo cosas maravillosas, ¿no? Bueno. Totalmente, totalmente. Bueno, hablando del entretenimiento, vos contabas desde el principio que la primera fase era de comunicación de las empresas, era más gubernamental, es decir, informal. ¿Cómo ves la fase actual y cómo crees que van a ser las siguientes dos o tres fases, no? No, yo creo que lo que viene ahora es, bueno, esto que estamos hablando, ¿no? Cómo reinterpretar este momento y este mundo y creo que con precaución las marcas van a ir empezando a dar noticias, ¿no? Dar noticias, a seguir viendo cómo activar y reactivar aquello que tienen para poder seguir produciendo. Algunas marcas van a tener que sortear lo que tiene que ver con limitantes que le dan los gobiernos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Cuando esto vaya cada vez reabriéndose más. Y ahí empezará a aparecer el turismo, empezará a aparecer el entretenimiento, empezará a aparecer el mundo del fashion y el mundo de diferentes mundos, de alguna manera, que son los que hoy por hoy están como más contenidos, ¿no? Para salir, me parece, de un escenario esencial, ¿no? Como el que estamos hoy por hoy, a donde consumimos lo justo y necesario, por llamarlo de una manera, para empezar a entender, bueno, cómo empezar a producir una nueva sociedad, ¿no? Yo creo que estamos frente al armado de una nueva sociedad y un nuevo hábito, ¿no? Yo creo que estamos todos tratando de ver cuáles son los nuevos hábitos. Y ahí las marcas, creo que van a estar, estamos todos entrando en esa etapa. Habrá que ver cómo se va uniendo a las salidas y a las reaperturas de las diferentes industrias. Hablando más a nivel personal, ¿en algún momento de todo este periodo tuviste algo que te generó miedo? ¿O sí estar perdido? ¿Cómo lo viviste? No, no, no. Yo generalmente no, soy bastante kamikaze. No tengo, no tengo, no lo vivo. No vivo con miedo, ¿no? Sí me inquieta un poco lo que tiene que ver, tal vez, desde el punto de vista humano, te hablo en lo personal, del encierro, ¿no? El encierro yo no creo que sea algo bueno, ¿no? Definitivamente me parece que está bien a veces hacer una introspección, pero el encierro no me parece algo positivo. Especialmente, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los chicos y con cómo todo se da vuelta, ¿no? De una manera tan fácil. Yo me acuerdo cuando, en el mundo pasado, de alguna manera, los chicos si se quedaban jugando a la Play o si estaban todo el tiempo con la tele o si estaban metidos adentro, no, está mal, el pibe tiene que salir, los chicos tienen que estar afuera, en contacto con otros, porque... Ahora vino todo esto y no. O sea, si está afuera es un bajón. Entonces, si está jugando con la Play, está buenísimo porque está cuidado, porque está guardado, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido me parece que me preocupa el encierro, porque creo que genera muchas veces un distanciamiento, que si bien lo puedo entender para mantener cuestiones sanitarias, psicológicamente creo que hay cosas que pueden llegar a perturbar, ¿no? Entonces, en ese sentido, te diría que es el único punto que veo que me inquieta, ¿no? Pero después, no, esto es... La vida es eso para vivirla y, bueno, tiene un tiempo, es como... Tiene un timeline, ¿no? Tiene un timeline, tiene un tiempo de inicio y de final, y en ese sentido, bueno, viviremos las experiencias que tenemos que vivir. Bueno, antes de ir cerrando, ¿querés dar algún mensaje hacia la comunidad euroamericana? No, no, el mensaje es de buena onda, ¿no? Creo que... Buena onda en el sentido de que creo que todos tenemos que no tener miedo, que bucear internamente, bucear internamente a ver lo que tenemos para dar y para aportar, y no claudicar en eso, ¿no? En seguir buscando las ideas internamente, me parece que aquellos que somos del mundo de las ideas, vamos a estar siempre en ese espacio, ¿no? Y creo que lo que nos toca hoy por hoy sumarle a esas ideas una conciencia mayor para poder aportar desde un punto de vista más altruista, ¿no? Conectado siempre con el negocio, la publicidad es negocio y es industria, y en ese sentido, creo que también hay que mirarlo como algo súper positivo que puede brindar muchas veces cosas positivas para la gente, ¿no? Bueno, además es parte o responsabilidad de todos un poco ayudar a que la rueda de la industria como la rueda de la economía y la rueda de la sociedad siga funcionando, ¿no? Sí, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Ahí digo, creo que tenemos un rol súper fuerte, ¿no? Me parece que ese es algo que realmente necesita de nuestra, digo, mantener los platitos andando, creo que nos conviene a todos por lo que decíamos antes, porque genera puestos de trabajo, porque genera oportunidades, porque tiene una visión de progreso inexorablemente, ¿no? Que creo que el hombre que está en esta tierra lo va buscando de esa manera. Tal vez entendiendo más sus límites, ¿no? Entendiendo un poco más los límites y siendo un poco más austeros. Creo que viene un mundo un poco más austero y, bueno, eso digo para el ciudadano común, ¿no? Me parece que también es algo que tenemos que poder aprender a vivir tal vez con menos. No en el mal sentido, ¿no? Sino, bueno, replantearnos un poco la ambición a veces que nos guía y nos mal guía, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido se puede buscar una versión, una actualización, ¿no? Una versión mejorada de nosotros, como si fuésemos un sistema operativo. Necesitamos una versión actualizada y mejorada de todos nosotros. Bueno, Chavo, un placer verte acá por pantalla. Cuando decías de principio... Igualmente, igualmente. Me acordaba cuando éramos chicos, ¿te acordás de los supersónicos? Sí, claro, claro. Era la utopía y en realidad lo bueno de verse en pantalla porque viajabas en el sitio y te veía, ¿no? Hoy estamos obligados. Sí, y después te puedo citar también a Blade Runner, que ese no sería tan... ese no sería tan favorable, pero sí, quedémonos con los supersónicos. Un gran abrazo. Y seguimos... Te mando un abrazo grande, ¿eh? Seguimos en contacto, ¿vale? Chau, chau. Chau.